What's up guys, aquí tenemos una guerra de guitarras, las guitarras más baratas contra las guitarras más caras de Paracho Michoacán. Let's go. Nos encontramos en el lugar número uno en construcción de guitarras acústicas. Y que es Paracho Michoacán. Sí. Este lugar es muy famosísimo para sus guitarras. Tienen un chingo de artesanos que hacen guitarras hechas a mano. En el video pueden ver, se ve bonito. Y si has visitado este lugar, comenta aquí abajo. ¿Has comprado unas guitarras ahí? ¿Las recomiendas? Vamos a seguir viendo. Venimos a ver y a que nos muestren lo que es una guitarra muy económica. Cuál es la diferencia de una guitarra muy cara. Porque por ahí escuché precios que van desde los $250 pesos mexicanos hasta los $30,000 pesos mexicanos. Dice que en Paracho Michoacán puedes encontrar guitarras empezando desde $250 pesos. Eso es más o menos como unos 15 baros por ahí. Y las más caras dice que son entre $30,000 pesos. Que son más o menos como $1,500 dólares los que están aquí. Entonces no es tan caro comparado con otras guitarras que puedes comprar de otras marcas. Como por ejemplo Takaminis. Pero lo que yo no sé es la calidad de estas guitarras. Entonces hace una diferencia el precio. Me imagino que sí. Pero que tanta diferencia hace y como suenan esas guitarras caras de ahí comparadas con otras guitarras como Takaminis que usamos nosotros. Vamos a ver. Tengo el gusto con... Jesús Herrera. Jesús Herrera Servidor. Jesús Herrera Servidor. Es el constructor de aquí de guitarras de este negocio propio me imagino. Sí, es negocio propio. Les decía que hay lugares donde las guitarras no las construyen. Y hay lugares donde las construyen. Sí, exacto. En este caso, aquí en este lugar, ¿qué es lo que haces en este negocio? Aquí somos fabricantes de todo tipo de instrumentos de cuerdas. No somos revendedores, no somos intermediarios, sino somos fabricantes de todo tipo de instrumentos de cuerda. Desde guitarra tipo estudio hasta la guitarra profesional que es la guitarra de concierto. Entonces aquí hay dos tipos de negocios. Hay negocios que revenden guitarras de otras marcas o de otras personas de ese lugar. Y hay otros lugares donde ellos mismos fabrican sus guitarras. Entonces, en mi opinión, si puedes encontrar una fábrica, mejor compra de ellos porque estás comprando directo y te van a dar menos precio como va directo de ellos. Porque si compras de otras personas, te lo van a dar un poco más caro porque también ellos le tienen que ganar. Pero igual vamos a seguir viendo el video. Entonces, principalmente lo que queremos tratar del video es de ver la diferencia de una guitarra muy económica a una muy cara de las que tenga usted aquí. Por ejemplo, esta es la guitarra hecha en serie. La guitarra que es armada con máquinas, la cual no lleva incrustaciones, no lleva refuerzos. Es una guitarra para principiantes, pues básicamente se le llama de estudio. Eso de incrustaciones, refuerzos, ¿como para qué serviría? Una guitarra artesanal, todos los adornos que lleva debe de llevar incrustaciones. Por ejemplo, en el caso de esta, que es guitarra hecha en serie, el rosete este que se le llama aquí la boca, esta es calcamonía. Hay unas que van pintado solamente y en este caso lleva calcamonía. Los adornos que lleva aquí, por ejemplo, esto se le llama filete. Igualmente también solamente va pintado, aquí se puede apreciar. Esta es una pieza nada más. Y en una guitarra artesanal estos son dos piezas, unido por un centro por dentro y un refuerzo. En una guitarra fina siempre va armada de dos piezas esta parte. Igual en el frente deben de ser dos piezas. Y en este caso, como es guitarra de fábrica, esta va en una sola pieza nada más. Tanto el fondo como la tapa. ¿Esta es la más económica que maneja usted? Esta es la más económica hecha en serie. Esta es la que hablamos que es hecha en serie. ¿Y qué precio tendría? Esta, por ejemplo, sigla más o menos alrededor de 400-500 pesos. 400-500 pesos. Entonces, como puedes ver, hay una gran diferencia entre una guitarra artesanal contra una guitarra fabricada en fábrica o con máquinas, como él dice. Hay mucho más detalle en una guitarra artesanal, por eso te van a cobrar un poco más caro. Pero yo creo que conviene porque la están haciendo a mano. Entonces, la guitarra en este lugar, la más económica, cuesta más o menos 400 a 500 pesos. Eso es muy barato, la neta. Aquí en los Estados Unidos es más o menos como 20 dólares. 20 dólares para esa guitarra. Aquí, si tratas de comprarte una guitarra de 20 dólares, te va a salir como juguete, una cosa pequeña. Pero esta, neta, es guitarra por sólo 20 dólares. Imagínate. Este es el otro extremo. Esta es la guitarra más fina que tengo en mi negocio, que es la guitarra de Palo Santo. Palo Santo. Palo Santo, o mejor conocida como el Palo de Rosa de la India, que es esta parte de aquí, la caja. Estas dos, como te mencionaba, son dos piezas. Son dos piezas. Son dos piezas unidas por un centro y por un adorno en medio. Los aros, que son las partes laterales, también son Palo Santo, o Palo de Rosa de la India. Esta madera es de importación. Es lo mejor que hay en el mundo para guitarras. Voy a ser sincero, yo no conozco mucho de cómo los materiales afectan el sonido. Sé que sí hace una gran diferencia. Por ejemplo, ellos están usando maderas importadas de otros lugares de India. Según las maderas más mejores. Y obvio, esto va a producir un sonido más mejor que una guitarra con maderas chafas. En caso de esta madera. Y por ejemplo, ya así terminada, hecha, ¿como cuánto puede costar esta? Esta guitarra más o menos andarán unos $30,000 pesos. ¿$30,000 pesos? Sí, está afinada, lista para tocarse, con muy buen sonido. Oh, se escucha más brillante el sonido. El sonido es mucho más fuerte, mucho más claro, mucho más potente que una guitarra económica. Y... La cuerda es más fina. Ajá. Todos los materiales son más finos. Este es ya de concierto para profesional. Entonces, la guitarra más cara cuesta $30,000 pesos. Eso es más o menos como $1,500 dólares. Entonces, el precio no está tan mal. Especialmente comparado con guitarras, como te digo, de otras marcas reconocidas. Pero aún tengo mis dudas. Como te digo, nunca he calado guitarras de aparacho. Entonces, no sé cómo suenen o qué tal se sientan. Si las has calado, deja un comentario aquí abajo. Pero vamos a escuchar cómo suenan. Es una guitarra de fábrica. Los adornos que lleva, por ejemplo, este rosete, son puras maderas incrustadas. Esto no va pintado ni es calcamonía. ¿Ah, no? Este es 100% incrustado. Son maderas incrustadas una por una. No es una pieza, sino es incrustado una por una. O sea, el detalle ya es muy... Sí, lleva mucho detalle, mucho trabajo. Igualmente, los costados, los que son los filetes, también son tiras de madera incrustadas. Lleva tres maderas incrustadas. Esta blanca es madera de arce. Ah. Lleva dos tiras de madera más y el filete grueso. Son puras maderas incrustadas 100%. Entre más aprendes de las guitarras, como que más las valoras. La neta, nunca he puesto mucha atención en los pequeños detalles. Pero viéndola muy cerca así y viendo cómo se fabrican, la neta las valoras más. Y dice que tiene más refuerzo esta. Tiene refuerzo. Por ejemplo, a esta le ponemos un refuerzo interno aquí en el brazo. En el área donde es más común que se venza. Se venza. Porque cuando se mantienen afinadas... Exacto. Una buena guitarra debe permanecer siempre afinada, lista para tocarse. Sin riesgo de que se vaya a vencer. Porque una guitarra que no va reforzada, es muy común que se venza. Y al rato de esta altura, una guitarra vencida ya está así. Entonces, para tocarse, está durísima. Ya está vencida, ya está muy alta. Sí. Entonces, esta lleva un refuerzo interno en esta área de aquí para que resista la afinación y el diapasón no se venza. Porque fíjese, yo así no sé tocar la guitarra profesionalmente ni estudié. Solamente lírico. Ajá. Y así cosas líricas nos dijeron. Siempre tienes que desafinar la guitarra cuando tienes que no... La mayor parte de la gente tiene esa creencia de decir, desafínala porque se va a vencer. Ajá. Pero una buena guitarra puede permanecer siempre afinada. Esto es algo que todos les recomiendan. Que cada vez que termine de tocar, que desafines la guitarra. Y siempre en mi mente he pensado, ¿será cierto o no? Porque la neta me da hueva desafinar cada vez que toco. Porque la neta toco casi todos los días y no quiero estar desafinando y afinando otra vez. Yo dejo mis guitarras afinadas. Aunque muchos recomiendan que no lo hagas. Pero nunca le ha pasado nada a mis guitarras. Aún sonan bien. Y como él dice, si es una guitarra buena, te va a durar y no se va a vencer. ¿Más o menos en qué intermedio o qué precio va a estar? Esta es la que más se vende. ¿Por qué? Porque es una guitarra hecha a mano, que lleva todo. Hecha a mano, buenas maderas, buen sonido. También está afinada. Muy buen sonido también. Tiene todo, está muy accesible en precio. Esta más o menos anda en $3,000 pesos. $3,500. $3,000. No, no, muy bien. Es la que más se vende porque lleva todo el precio, calidad y sonido. Entonces también hay, para todos los precios ahí se puede acomodar. Exacto. Para todos los gustos y todos los precios. Y todos los precios. Exacto. Entonces como puedes ver, las guitarras más baratas empiezan de $250 pesos. Algo entre medio es como $3,000 pesos. Que la neta son como que $150 dólares aquí en los Estados Unidos. Aquí nunca vas a encontrar una guitarra a ese precio con esa calidad. O sea, $150 dólares ve a Guitar Center y nunca vas a encontrar una guitarra así. Vas a encontrar de las más chafas, de los juguetes. Los juguetes empiezan a $150 dólares. Entonces como que conviene ir para Michoacán si quieres una guitarra barata. Algo, algo curioso que le voy a preguntar a Dile. Sí. Le voy a preguntar es sobre, a veces uno tiene una creencia que porque tienen en los negocios de fabricar guitarras, o que todo el mundo aquí en un paracheo fabrica guitarras, así tenemos la creencia de repente, saben tocar la guitarra. Sí. Y saben tocar la guitarra los que hacen las guitarras. Pues es un mito pero en realidad no. En realidad no, la mayor parte de constructores, este, sabemos construir la guitarra pero no tocarla. O sea, a eso sí me asombra un poquito porque digo, entonces cómo la hacen para la entonación que debe de llevar y aún así sale bien. Pues es que sí, nos basamos en puntuaciones, en plantillas, en lo que es los métodos de construcción. Pero ya para tocarla ya hay que ir a una escuela. Esto es muy interesante escuchar. No todos los fabricantes saben tocar guitarra y la neta es como algo chistoso pero sí pasa. Por ejemplo, lo mismo se puede decir al contrario. Yo sé tocar guitarra pero no sé nada de cómo construir una guitarra. Entonces son dos cosas distintas. Ahora vamos a calar cómo suena la guitarra más barata comparada con la guitarra más cara. Ahorita vamos a empezar con la guitarra más barata. ¿Qué piensas tú? ¿Va a sonar bien? Deja un comentario aquí abajo, vamos a ver. No la voy a tocar así profesionalmente ¿verdad? Pero así nomás para que se den una idea del sonido. Pues se escucha muy bien. Hasta él mismo dice que aunque está un poquito económica o es la más económica pero tiene buen sonido todavía. No mames la neta que bonito suena esa guitarra. Como te digo esta guitarra 15 dólares. Con 15 dólares ni te vas a comprar un juguete. Por 15 dólares si conviene esta guitarra. Ahora vamos a comparar este sonido con la guitarra más cara. Y ahora sí nos toca calar esta guitarra. Que es de 30 mil pesos en mis manos. Miren, miren nomás. Que belleza. Se quiere ir con uno. Escucho más suave el sonido. Más como... A veces no sé decir las palabras. Pero ustedes van a juzgar en la grabación el sonido. Se ponen unos audífonos y pueden escuchar. Y entonces rewindé el sonido también. Muchas gracias. Ya meiendran aquí. En marzo. En las palcas no sé. Serán lavioleta. Karen suena la Iímtima. T gás izmejante. Doña Carolina. ¿Pues qué hará? Antes de decirte mi opinión, quiero escuchar lo que piensas tú. Comenta aquí abajo, ¿escuchaste una diferencia entre las dos guitarras? ¿Cuál te suena mejor? Pero en mi opinión, vamos a empezar con la guitarra más barata. La neta, como te digo, tiene buen sonido, suena bien, suena chingón y por el precio 15 baros, no mames. No vas a encontrarte una guitarra con esa calidad a ese precio en otros lados. Pero al contrario, la guitarra de 30 mil pesos, la neta, no escucho tanta la diferencia como para justificar ese precio. Por ejemplo, si me pones dos audios de estas guitarras y me dices, ¿cuál es la guitarra más barata y cuál es la guitarra más cara? La neta, no escuché tanta la diferencia, no te voy a poder decir cuál es la más barata y cuál es la más cara. Entonces, en mi opinión, no justifica ese precio de 30 mil pesos comparadas con otras guitarras que puedes agarrar de otras marcas reconocidas. Pero al igual, eso tiene que decir mucho de las guitarras más baratas. Por ejemplo, tienen buen sonido, no mames. Entonces, un consejo que te puedo dar si vas a ir a comprarte una guitarra de paracho, cómprate algo como entre medio, entre 3 mil pesos. Porque la neta, eso te va a dar lo mejor de los dos lados, te va a dar el precio barato y te va a dar la calidad porque es artesanal, la hacen a mano y tiene buen sonido. Entonces, esa es mi opinión, no sé qué piensas tú, pero aquí voy a acabar este video. Si te gustó, por favor dale like, comparte el video, suscríbete al canal y también prueba mi marca de cuerdas Requintazo Strings. Las cuerdas más chingonas para requintear. Voy a dejar el link aquí abajo para que las compres. Usa el código Requintazo para recibir 10% de descuento. Y te miro muy pronto en el siguiente video. Later. ¡Gracias!